Marcin Ebe Ok, es ok Yo ando ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde va a estar tú? ¿Acá? No creo que depende de ti Sí, hagan lo que les parezca mejor La idea es que hagan lo que piensen Ahí es mejor Cuéntanos ¿Cuánto es la experiencia que has hecho durante caminando todo ese tiempo que países han recorrido? ¿Cuánto tiempo llevas caminando? Hoy nada, yo caminando 8 años y 8 meses Yo conozco 21 países siempre caminando a piedra aparte Porque hay 8 vidas en un planeta espectacular Es impresionante ¿21 países de qué continente? Solo en este continente en Latinoamérica Solo 21 países en Latinoamérica ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de estos países? Me gusta conversar más para el medio ambiente Yo he visto muchas escuelas en la universidad que le he entregado una charla gratuita para explicar con mis videos con mis fotos mi experiencia Porque ahora es obvio un cambio climático existe es obvio yo he conocido mucho río seco muchas lagunas secas mucho destruido forestal ahora no yo he conocido impresionante de cuántas basuras de plástico existen en los ríos en el sábado en todos lados yo he visto un video de Minnesota un camión todo basura entre el río por Amazon yo he pensado más para este ¿Y qué es lo que te dice la gente? Recuerdo tu mensaje El problema de esa gente es flojo no entusiasmo y este nada es importante por favor es simplemente ligado a la vida es nosotros casa es más importante para nosotros la gente no pensando para mañana o para un año más eso es más importante y por favor pensamos para tu futuro para tus hijos porque tu acción hoy depende si es una buena acción mejor el futuro si no cambia una mala acción es el mismo desastre en el futuro yo gusta comenzar para la playa aquí porque ayuda a la gente para limpiar la playa pero hoy ahora hay mucho químico peligroso en la playa mucho peligroso químico eso es lo que voy a decir me gusta algo particular en tu chaleco cuéntanos comentarles lo que hay yo soy ex bombero yo dormí en bastantes cuartales de bomberos ahora tengo tres jaquetas con la sección de bomberos de bomberos son gente de todos los países en los que estoy visitando exacto sí es difícil conocer mi nombre pero la gente habla caminante sí sí en tu largo caminar qué es lo que más te ha llamado la atención poderosamente la atención es más para el plástico porque muchos animales consumen el plástico destruyen el agua destruyen el mar es plástico es impresionante cuantos plásticos existen otra vez es más peligroso en Europa mucho plástico es probado para tener comida aquí no ha probado nada son muchos químicos en tu cuerpo peligroso otra vez destruyen el medio ambiente impresionante es increíble es solo cuantos yo filmando toda parte de Lima aquí la playa es todo todo pasora es más importante es horrible la gente no toma paciencia nada 0% sí sí la acción la persona habla acción y no mentía mire mire por qué la playa por qué no tiene gente voluntaria por qué la policía la municipalidad nada gente tiene conciencia para eso mirando aquí es impresionante mucha gente robando de pasareos en la carretera robando este es tonto idioma es 2016 acción para el planeta no para tu país para todos los otros planetas y la gente afuera no gusta este acción porque es nosotros el planeta tú vas a seguir con este recorrido con este mensaje sí todo el tiempo hay que pensar mi mejor amigo es nosotros casa ese planeta me gusta conocer este pero me gusta aventura curiosidad voy a comenzar para mucha gente te ayuda este cuidado este porque es obvio porque es más obvio los otros destruyen bastante de repente resulta obvio decir que el caminante camina realmente todo lo haces a pie o utilizas bicicleta motocicleta todo a pie entrando unos zapatos caminando con neumático abajo solo tengo caminando depende del día pero máximo ochenta kilómetros cada veinticuatro horas más o menos normales 50 kilómetros día y noche depende yo vida veinticuatro horas dormir bomberos policía militar dormir afuera caminando la noche dormir el día afuera en la ruta también duermes oh sí sí pero para mí nada no da problema si no depende en el sur del continente es frío pero no es más frío es obvio el cambio climático porque antes es imposible estar caminando el sur del continente es imposible tener tres o cuatro meses es posible ahora dos meses cada año es posible caminando porque es frío no frío no hay nada considerando que latinoamérica vive una ola de inseguridad ¿no te han asaltado? sí pero no en este país no tengo buena suerte nada aquí ¿dónde te han asaltado? en Ecuador dos hombres con botejo mi cabeza en Venezuela dos niños edad once en doce con pistola en el final dos hombres con hacha con la frontera con Bolivia con Brasil todo el tiempo es del día ¿te llegaron a quitar algo? no 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 nada primero la policía pasa los niños se curran rápido otras bomberos militares pasan al mismo tiempo me hace recordar tu historia un poco a Forrest Gump sí alguien no se ha solidarizado contigo y te han acompañado en el caminar es triste porque hoy en día no hay gente que gusta caminando es increíble me gusta gente de caminar para mí caminando gente un kilómetro dos kilómetros listo no más no más para mí es un vuelo para la salud es muy importante para pensando para la salud para conocer una impresionante el planeta perfecto velocidad porque hay gente que no tiene energía para disfrutar del planeta ¿cuál es la ruta que sigue? de aquí de Trujillo ¿a dónde te vas? para el norte para Ecuador o sea de aquí te vas a obviamente te vas al norte de Ecuador ¿pero de aquí te vas a Chicago? sí o depende o para Caramaca para la montaña ah ¿te vas a la Sierra? porque yo conocía ese antes otra vez porque me gusta la montaña es mucho más cultura muchas fiestas me gusta me gusta te vas al carnaval entonces sí es bastante muchas veces si alguien quiere contactarte ¿cómo puede localizarte? por favor buscan en Google mi nombre Caminante Martin Caminante o mi nombre en Facebook mi nombre en Youtube es difícil buscan bombero Caminante en días en días caminando ¿cuándo llevas? ¿cuántos días? ¿cuándo comenzaste este caminar? en 2016 en México la fecha exacta es? septiembre de 1 no el primero de septiembre de 2014 vas a cumplir dos años tres años no 2006 ah sí 2006 no es más o más 10 años en todo el tiempo caminando sí esa falta sí un poco más para 10 años ok un caminante ¿qué le aconsejaría a una persona que no camina que estamos estancados en una ciudad ¿qué le dirías? que no camina estamos encravados en las casas no nos movemos nos movemos poco ¿qué le recomendaría a un caminante? mi mensaje es por favor pensando en tu basura primera separada si tú se vas para voy para la playa por favor con tu basura vuelve a tu casa o buscando para un basurero ese primero no ayer yo caminando en la playa cuantas pasoras la playa es horrible 90% entra en la mar es obvio ese es el desastre yo no estoy feliz porque esta es una playa internacional más famosa para surfar hay muchos extranjeros muchos peruvianos mucha gente ¿por qué la gente no respeto esto? para mí no estoy feliz con los peruvianos pero igualmente no estoy feliz con los europeos ¿por qué no hablo para la gente? ¿por qué no hablo ecofua? es no posible para este ¿por qué no hablo nada? no respeto a este nada no respeto a este por último deben haber familiares y amigos en Inglaterra queriendo escucharte con esto de la internet es probable que este mensaje pueda llegar ahí creo que en inglés debes referirte o saludarlos o enviarles un mensaje a través de Osama Televisión ti me mm muchas gracias muchas gracias Gracias.